Hola vecinos, otro año estamos aquí preparando un platito para la muestra gastronómica de San Juan. Este año, ¿qué vamos a hacer? Una cosa muy sencillita pero un poquito laboriosa. Sopita de marisco. Ingredientes de la sopita de marisco. Antes de nada, la comida que lleva un refrito hay que hacer un buen refrito, que es lo que le da el saborcito. Este refrito lleva pimiento, tomate, dos tomates y cebollitas. Yo le he puesto una cebollita bastante gordita. Yo lo hago en cuatro cascos, lo pongo ahí, le echo un poquito de aceite, pero cuidado, que el aceite lleva truco. ¿Por qué? Porque antes he estado cociendo un poquito de almendra con piel, la he pelado, una cabecita de ajo entera, lo he refrito y se reserva en el vasito de la bañadora. Y este aceitito es el que le he puesto al refrito de la verdurita. Bueno, pues una vez hecho el refrito, con este ingrediente, se le echa agüita a la cacerola. Un cuarto, una cosita así, que ustedes podáis pasar bien, porque con la batidora vamos a pasar refrito. Una vez pasado, ya se queda aquí preparado para echar los demás ingredientes. Se echa gambita, pelada y cruda. Se echa armiguita, que hemos cocido previamente para que abra. Le hemos quitado el bichito o la carnecita y se la hemos puesto. ¿A quién le gusta echar armiguita con la cáscara? Pues se puede echar con la conchita, pues se puede poner. Y se le puede echar cola de rape o rosada. Yo le he echado rosada porque no he encontrado cola de rape. Pero todo en crudito, quitando la armiguita que la hemos cocido, como he dicho antes. Y aquí está, se le echa un poquito de azafrán, un poquito de sal al gusto. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez que veamos que esto está cocido, o camino de estar cocido, que yo creo que ya le queda muy, muy poquito. Ahí ves, ahora mismo aquí se me ha quedado una cebollita entera, no lo he pasado bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces se coge el ajito y la almendra. Y se coge la batidora. Esto cuando lleve, está hirviendo unos 10 minutitos. Pero, esto está seco, no se puede pasar. Entonces se coge el cucharón, y un poquito de este mismo caldo, se le echa para cocerlo. Porque si se le pone agua, se queda ya muy aguado. Ya se le va la gracia de la comida. Aquí. Eso. Y como veis, queda una pastita. Ahora, esta pastita, se echa aquí. Claro, tiene que ser 10 minutitos para que continúe hirviendo con el ajito y la almendra, y coge el saborcito a la sopa. Bueno, y este es el final de la elaboración de la sopa de mariscos. Hay quien le gusta echarle trocito de pan frito. Pero yo lo veo, ya que va a quedar demasiado espeso. Pero eso ya al gusto del comensal. Bueno, pues a disfrutar, y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!